Mariposa de Seda Casi encarnadas, suavecita y sutil, lucidos tiernos Llegas para partir sin ver el cielo Qué salvaje tesoro de la seda Qué feroz desventura ser tan buena Blanco y leve sentir de mariposa Nunca le pidió al sol ser tan valiosa Y los dios de giros con la pena De que un nuevo capullo es su condena Derrubaron el alma y el destino Si llevaron tus alas y a tus hijos Ya no compres ni ganas, mariposa Qué castigo más cruel ser tan hermosa Vive a danza de vida y de la muerte Con bollito de oro y de simiente Nadie te describió el azul del cielo Ni cómo te quitaron desde el miedo Mariposa de selva de límite plena No llegaste a saber de trimoveras Mariposa sutil, frágil, retoño No te pudo encontrar ningún notorio Nadie supo sentir lo que te duele Dile tu hermano que te quiere Desde el fondo del tiempo y la megoña Agítame tu nombre en esta historia Te robaron el alma y el destino Se llevaron tus alas y a tus hijos Ya no compres ni ganas, mariposa Qué castigo más cruel ser tan hermosa Ah, que castigo más bulkjer ser tan hermosa Oh, 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 oh Oh, oh, oh